Hola que tal amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo lo que es una manera de cómo poder convertir un archivo pdf a formato word de una manera muy fácil y sencilla para esto vamos a realizar una serie de pasos muy sencillos de los cuales necesitaremos una aplicación esta aplicación se las estaré dejando en la descripción de este vídeo para que la puedan ir a ver bien la vamos a descargar instalar y la vamos a abrir al abrirla nos aparecerá algo como lo siguiente como podemos ver tenemos cuatro opciones diferentes en este caso nosotros seleccionaremos la que dice my device o mi device que está por acá permitimos que la aplicación acceda a los archivos a continuación nos van a aparecer todas las carpetas que tenemos en nuestro teléfono móvil que tenemos que hacer vamos a buscar y en estas carpetas donde tenemos nuestro documento qué quiere decir esto en este caso por ejemplo si nosotros tuviéramos nuestro archivo pdf por ejemplo nos enviaron un archivo pdf por whatsapp vamos a ir nosotros a la carpeta de whatsapp si nosotros descargamos el archivo pdf vamos a ir a la carpeta de descargas entonces según donde tengamos nosotros nuestro archivo vamos a ir a esa carpeta en este caso supongamos que fue por whatsapp buscamos la carpeta de whatsapp vamos a lo que sería media y aquí nos van a aparecer diferentes carpetas de las cuales almacenan diferentes archivos de whatsapp en este caso sería documentos aquí vamos a tener lo que sería todos los archivos de whatsapp que están en formato pdf simplemente procederemos a buscar el que nosotros queremos convertir a word y lo vamos a seleccionar y bien a continuación nos preguntará qué páginas necesitamos convertir a formato word en este caso seleccionaremos todas o las que necesitemos una vez seleccionadas todas las páginas le vamos a dar en el pequeño botón que dice convert y empezará a convertir de archivo pdf a word una vez terminado nos aparecerá algo como lo siguiente en este caso que tenemos que hacer tenemos que ir al pequeño botón que dice download por acá le vamos a dar un toque nos va a pedir otra vez una confirmación de dónde queremos descargar o guardar nuestro archivo word en este caso vamos a seleccionar lo que sería mydebis otra vez y como podemos ver nos aparece que ya tenemos nuestro archivo word en esta carpeta de descargas que traducido al español significa descargas y le damos en aceptar de esta manera es como hemos convertido ya un archivo pdf a word simplemente lo que procede a hacer ahora es ir a nuestros archivos podemos buscar lo que sería ese archivo de word que hemos convertido y como localizamos este archivo simplemente vamos a nuestros archivos buscamos la carpeta que se llama download que ahí es donde se guardó y deslizamos para buscar el archivo que convertimos y ya tenemos un archivo completamente editable que sería en formato word entonces es así como se realiza este proceso cualquier duda la pueden dejar en los comentarios no olviden dejar su like suscribirse y compartirlo nos vemos hasta la próxima adiós